hola hola hoy os vengo con un videito pequeño de compritas porque bueno me han llegado las corner chomper vale las voy a quitar de los envases bueno en este pedido lo hice por lo que os voy a enseñar después que son las corner chomper pero bueno para rellenar como yo uso mucho estos sobres vale hasta ahora solo los encontraba en kimidori y todos los que tengo son de kimidori pero vi que mi tienda de arte también ha sacado vale entonces me pedí tres en color transparente y uno en verde menta vale sé que son mucho más bonitos en verde menta y en rosita pero realmente a mí es más práctico cuando son transparentes porque veo exactamente lo que hay dentro vale bueno ahora ya os voy a enseñar la compra de las compras bueno pues aquí aquí las tenemos vale en este caso es una reedición de las que había antes y la sacaron en ver en amarillo en verde en malvita claro y en rosita bebé vale yo ya tenía desde que empecé a hacer scrap prácticamente pues la azul bueno ya se ve que están un poco sucias las uso muchísimo tengo la la azulita clara la blanca y la azul oscura así que es verdad que me da mucha rabia que se le quitan los les van resbalando bueno los pomos que tiene es un coñazo la verdad pero bueno lo que me encanta me encanta vale y lo voy a probar con vosotros y lo voy a probar en este papel de acuarela tenemos un papel gordito y lo que voy a hacer va a ser hace varios cuadraditos vale para tener un papel para cada una son 1 2 3 4 5 6 7 vale pues vamos a empezar por las nuevas claro vale vamos a empezar por la amarilla vale en este caso la amarilla y bueno sabéis que esto se abre para vaciar los restos de papel buenos que con las uñas que queden aquí dentro a ver una de estas seguro que tengo pues me están en esta está 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 la uso para todo vale y están los restos de papel y se abre y se van vaciando vale porque vaciarla por cierto vale entonces vamos a empezar con la amarilla en principio la amarilla lo que hace son si redondea entonces este redondea tal que así vale y del otro lado redondea tal que así bueno la verdad es que este tengo la cizalla que le tengo que cambiar la entre que el papel ya saca cositas y la cizalla la cuchilla está así un poco de aquella manera pero serían estas dos formas vale aquí así finita y aquí un poquito más grande vale ahora voy a hacer la azul para que veáis la diferencia entre la amarilla y el azul porque realmente son diferentes sale este serían los lados más santos la azul lo hace más grande y ésta hace un poquito más pequeño vale y de este lado igual este la hace un poquito más pequeño y éste un poquito más grande a mí es que redondear las esquinas suelo hacerlo en todo entonces la amarilla me viene muy bien a mayores de la azul porque bueno pues así tengo más tamaños para hacerlo este pequeñito está muy bien para los plásticos para cuando plastificamos o para los acetatos para quitar esa punta que hasta lastima vale bien esto sería entonces la azul y la amarilla ahora vamos a ver la 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 estas dos vale sería la blanca que es la que ya lleva más tiempo que haría esquinitas en ángulo vale así tipo tag esta y esta más pequeñita y la rosa también nos hace un lado tipo tag y en el otro hace esta esquina que están súper chula vale vale aquí sería más grande que los que hace la blanca y en este lado sería esta hechura que es tan bonita esta hechura sí que es verdad que vi un vídeo y ahora mismo no recuerdo yo creo que esta fue el de mi tienda de arte que nos decía y es verdad que si guardamos estas esquina y estás podemos hacer el efecto así que queda súper chulo vale bueno pues ya está muy bonita ahora la azul que ya era también azul turquesita de las que ya tenía que también es en este caso por un lado hacer el corte del culete que se usa muchísimo y el de etiquetilla vale estos dos cortes los uso bastante la verdad me gusta mucho como quedan y y los uso bastante y esta haría por un lado el mismo corte que nos haría la azul turquesa y por el otro nos haría este cortecito vale este sí que es verdad que es exactamente igual que este bueno un poquito más grande si os fijáis es un pelín más grande vale esta por aquí y nos queda la malva que nos haría por un lado el culete como nos hace la turquesa oye cortan genial y por el otro este que a mí me tiene una pintaza bárbara mira que bonito el que es tipo nube y el culete vamos a ver si es exactamente igual sí el culete sí que es exactamente igual pues aquí tengo ya mi colección completa de las Corners Chomper que me encantan vale las mire muchísimas veces pero claro pedían un ojo de la cara y tampoco estoy dispuesta a pagar un ojo de la cara vale yo me las compré en preventa y creo que salieron una media de unos 17 euros cada una y estas ya las tenía desde hace muchísimo tiempo ahora las voy a colocar en mi scraproom que les tengo que buscar todavía un sitito porque donde las bueno las voy a poner en el mismo sitio que las tenía lo que pasa que tengo que hacer más sitio porque antes solo con tres pues no me ocupaban lo mismo pues lo hago yo saco una foto y os la pongo estoy más contenta con ellas adiós 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 adiós